P*** hermano jugando mejor no se empata el ultimo la revancha, ahí ganamos el Matute pasate la c*** todo el campeonato hizo buenos cambios y como lo sacara Kispe, como sacaba Lera una pena pero la verdad yo creo que el Matute igual lo ganamos si o si lo ganamos, no hay problema malos cambios, malos cambios los cambios lo ha fregado el Matute le damos vuelta, el Matute le ganamos es muy bueno pero no supo asegurar el marcador universitario de deporte de los Carlos muy malos los cambios por la pura se s*** rifa la pelota, partido ganao así es el fútbol, fue una jugada que tuvo Alianza nos metieron un gol lo único que hicieron es que nos hicieron un gol vamos a ganar el Matute la final está abierta todavía en Matute le damos vuelta, en Matute le damos vuelta le damos vuelta a Matute queda 90 minutos, vamos a campeonar en Matute como el 99 c*** todavía no acaba todavía no acaba, pero eso sí, Valera tiene que ponerse las pilas lo mismo pasó en Matute en Matute campeonamos en Matute lo mismo pasó con Valera en el año 90 en 2021 lo mismo pasó con Valera se fallaba todas y no daba no lo vamos a esperar otra vez otra vez no lo voy a esperar este partido resume resume muy bien lo que es el año la U fallándose goles cantados y Alianza sacando petróleo donde no hay Matute vamos a ganar c*** vinieron a ser tiempo en Matute vamos a dar la vuelta Matute c*** miércoles campeonamos damos la vuelta Matute ganamos a Matute los de Alianza vinieron a tirarse atrás y ensuciaron el fútbol ese arquero malísimo no lo expulsaron a Zambrano entonces este 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 arbitraje estuvo malísimo el peor cambio Carcaterra que se vaya a su casa no sirve falta 90, falta 90 o le le o la la nos vamos a Matute c*** va a pasar no bueno el equipo jugo bien pero lamentablemente Alianza tuvo suerte al final pero yo creo que en Matute ganamos no muy buen partido pero creo que los cambios no no ayudaron al final no perdimos ataque bueno un partido donde la U dominó creo que tuvo mas ocasiones de gol el árbitro el árbitro el árbitro se quedó acá para los dos pero creo que es mas para la U se demora tanto ir al bar para cobrar el penal 8 minutos hemos robado hoy nos vamos a Matute c*** va a pasar nada mano en Matute damos la vuelta compana Matute damos la vuelta c*** bueno jugamos con un equipo chico porque se te va atrás todo el partido en Matute damos la vuelta cerramos en Matute hermano cerramos y ganamos están temblando están temblando porque Matute va a campeonar ese fue un robo y ellos lo saben ahí damos la vuelta ya lo hacemos la c*** y nada mas mira que lo lleves todo y vamos y con todo ya han celebrado un empate allá vamos a ver vamos a dar la vuelta de Matute vamos a dar la vuelta de Matute vas a ver te acordaras Calcaterra no tuvo que entrar teniamos que cerrar el partido con un defensa mas Saravia tenía que entrar a cerrar toda esa jugada que se nos para los dos pero vamos a ir a Matute 90 minutos es de nosotros hoy Matute Campos es un payaso hermano no debería existir en el fútbol y el árbitro ya sabes de que equipo es el árbitro bueno en realidad no hubo un rival Alianz hizo tiempo incluso cuando la U está ganando sigue haciendo tiempo así es que así como va a jugar con el miedo que tiene que la U le gane ahí en Matute lo cerramos la U fue excelente Pierito se pasó el árbitro nos robó el partido y vamos a ver ahora ya vamos a ver allá a ver si así como ellos nos hicieron acá su tiempo hicieron sus cosas bueno ahora nos toca ir a todos allá a ganar porque ya lo hemos hecho y se va a cumplir la profecía vamos a campeonar allá en Matute manito no merecíamos perder el chino se equivocó Fosati con el cambio pero vamos con toda Matute ahí a dar la vuelta olímpica gracias